El otro día estaba platicando con una chavita padrísima que tiene 14 años y estábamos platicando justamente de los besos y los primeros besos y le dije una cosa que hacemos mucho como las mujeres, yo me acuerdo que lo hacía con mi hermana, es que practicamos los besos con la mano. No sé si alguna vez lo hiciste tú, porque a lo mejor es algo que los hombres hacen, eso nunca es de los hombres, es muy de mujeres, entonces has de cuenta que agarras tu mano y cierras la, pues ahora sí que cierras la mano y con el dedo índice y el dedo pulgar formas la boca del supuesto hombre o niño al que vas a besar. Y entonces es muy chistoso porque me di cuenta que al contárselo yo a ella de 14 años me dijo, uy, toda la vida yo juego con eso, ¿sabes? O sea, como que hace eso y ella lo practica con su hermanita, obviamente la hermanita hace lo mismo, no es que practican entre ellas, ¿no? Y entonces me acordé que yo hacía eso y entonces decía, claro, esta es la boca del chavo y entonces lo ponía así, ¿ve? Sí, sí, la manita así. La manita y entonces acercaba mi boca. Como compayito. Ajá. Como el compayito. Exacto. Y entonces mis dedos se movían como se movía supuestamente la boca del chavo y así empecé yo a practicar mis primeros besos, pero es algo que muchísimas mujeres, ahora mujeres, pero chavitas, hacen y practican y creo que es algo que los hombres no practican, por eso creo que las mejores besamos más rico que los hombres. Sí lo, sí lo practicamos, igual con la mano así como de compayito, pero no es con la boca, es con otra parte de nuestro cuerpo. ¡Ay, Jordi! Oye, ¿arrancamos? Sí, arrancamos. ¡Señores! Esto es de todos muchos, soy Jordi Rosado. Yo soy Marta Higareda. Y vamos a hablar de un tema que a mí me fascina, porque es un tema muy romántico, sexy y divertido también, que es el tema de los besos. Los tipos de besos, va a estar buenísimo la verdad, porque hay muchos tipos de besos y como que los vas descubriendo a lo largo de la vida. Nunca, y creo yo, que nunca es demasiado joven una persona para besar bien y nunca es demasiado grande para ya saber besar. Yo he conocido a gente grande que besa terrible y personas más jóvenes que dices, ¡wow! ¿Dónde aprendiste? Te lo juro, ahora que soy soltero. ¡Claro! ¡Ay, Jordi! Siempre hay tiempo para aprender, ¿no? Para aprender a besar rico. Porque creo que sí, este... Y también hay muchos mitos. O sea, está el mito de que si tienes los labios gruesos, supuestamente besas mejor o no. Cosa que yo creo, no sé qué piensas tú, pero yo siempre tenía la idea de que las personas que tenían los besos, los besos, la boca más delgadita, no besaban tan rico. Y la verdad es que no es cierto. No tiene tanto que ver con la forma de tu boca. Creo que es más bien con un rollo estético, ¿no? Mira, yo alguna vez he preguntado esto en muchos programas con sexólogas y con tal que sí, el tamaño del pene importa o no. Casi todas llegan a decir, sobre todo las sexólogas, que no, que porque el clítoris está al principio de la vagina, tal, tal, un millón de cosas. Sin embargo, todo el mundo dice, visualmente, sí se ve mejor para las mujeres un pene más grande o no. Sin embargo, no sé tú qué opinas, pero eso es lo que dicen. Yo creo que depende, ¿no? Ahora sí que depende. No, depende, porque también qué miedo. O sea, si de pronto ves así un rifle, dices, ¡ay! Con permiso. Ya no es rifle, ya es bazooka, ¿no? Pero a lo que yo voy es que visualmente, también los labios, unos labios un poco más gorditos de una mujer, son muy atractivos. Sin embargo, no siempre besan bien. Hay mujeres con labios delgaditos que besan increíble. Riquísimo. Sí, o sea, creo que eso es un gran, gran mito. Y yo no sé, en algún momento supongo que también se puso de moda, y creo que lo hizo una actriz que se llamó Angelina Jolie, cuando, pues ella, no sé si naturalmente o no naturalmente, pero tiene unos labios muy carnosos. Y de pronto vino toda una ola de que los labios súper carnosos eran muy sexys, y si nos remontamos como a la época de los 20s, los 30s, los 40s, los labios chiquitos y delgaditos con forma de corazón era lo máximo en esa época. Sí, claro. Así como las caderas gigantescas, ¿no? Ajá. Porque en esa época las mujeres eran más grandes, más grandes en general. Claro, claro. O era, exacto, justo era como tener la cadera más anchita, muy buena pompi, poquito busto, era como lo estéticamente de moda. Entonces, este, más que creo yo que ser algo que te atribuya a una persona que besas mejor o no, es más bien, físicamente hay cosas que están más, entre comillas, de moda. Pero los besos yo creo que tienen mucho que ver con, pues contigo y con la forma de la boca de la otra persona y la química que tienes. Sí, y la química. Y sí hay gente que sabe besar bien y hay gente que besa pésimo. O sea, yo sí, me queda clarísimo. Yo pensé que ibas a decir, yo sí beso pésimo. No, yo, yo la verdad, yo la verdad, la verdad, no es mala, no es por, por quedar bien, pero soy muy buen besador. Yo siento que, la verdad, yo también. Pero, ¿no crees tú acaso que todas las personas creen que son súper buenos besadores? O sea, ¿quién va a decir, no, yo la verdad, la verdad creo que beso muy mal? O sea, ponte a pensar. Pues sí, tienes razón, pero, pero yo creo que un mal besador. Pero yo sí. Yo creo que un mal besador no dice soy buen besador. Simplemente no sabe si es bueno o malo. Pero un buen besador o una buena besadora sabe con quién besa bien y quién besa mal. Ah, no, por supuesto. Sí, sí, sí. O sea, a ver, ¿tú, tú eres muy besucona? Súper. Ay, sí, contesté antes de que acabara la pregunta. Súper. A mí me encanta. Te digo que practicaba. Tenía como 10, 11 años y me podía practicar con la boca. Entonces, para cuando ya fue mi primer beso, que fue a los 13, yo ya, según yo, ya era muy buena. Pero la verdad, no. O sea, creo que como todas las cosas, te vuelves mejor mientras más practicas. Sí. Y hay diferentes tipos de besos que se sienten mejor que otros. Sí, estoy de acuerdo. Y sí, y vas aprendiendo con los años también. Eso, eso es cierto. Te digo que yo sí me he dado sorpresas de personas más jóvenes que besan muy bien y gente grande que dices, ¿cómo nunca nadie le ha dicho que besa terrible, no? Esa gente que abre nada más la boca y nada más saca la lengua así de volada y mete y saca la... O sea, y ni siquiera empieza despacito, ¿no? O sea, es rico el beso rápido, fuerte y mordidas y todo, pero siento yo que tiene que haber una evolución del beso. No sé qué opinas. Sí, no, tiene que haber una evolución del beso. De hecho, hablando de las evoluciones del beso, los besos antes, no sé si te acuerdas que en las películas, los besos antes nada más eran las bocas que se juntaban y se movían así, ¿no? Y eso era, o nada más así, así, y se veía en la película y ponían la música y era muy romántico y así, hasta que de repente, poco a poco, empezaron a darse ya como los besos en la pantalla de cine como, pues como son un poquito más reales. Pero también, haciendo investigación acerca de los besos, descubrí que antes la gente sí se besaba diferente. O sea... O sea, no era nada más el cine, era la verdad. Pues, pues, entre comillas, ¿no? O sea, como que en la intimidad, pues yo supongo que la gente hacía muchas cosas, pero sí era como... Si eran tus primeros besos o eran, este... Por ejemplo, besarse en público era algo que no ocurría, de entrada, ¿no? Pero cuando... Ahí ahora ves a los de la secundaria, en la esquina casi, casi, o sea, ya embarazándolos. Ya vio que el beso, Garza. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Un amigo, fíjate que estaba visitando México y me decía, un americano, me decía, estoy impresionado de la cantidad de besos que ves en la calle. O sea, es muy bonito nuestro país porque sí tenemos eso como de mostrar el afecto por el novio o la novia. Y sí, o sea, afuera del Oxxo, del 7-Eleven, ¿no? Se están agarrando a besos en los parques, en Coyoacán. Pero ¿a poco no sientes feo? O sea, no es raro ya cuando ves a alguien en la esquina que dices, güey, regrésale su lengua. O sea, que en serio, que dices, ¿cómo es posible que puedan estar en público, en una esquina, besándose ese lengua? Sí, sí, es cierto, es verdad. ¿Qué dices, güey? Y que no les importa, ¿no? Sí, o sea, como que dices, o sea, no sé, güey, pónganse, aunque sea un cartón, una bolsa de cartón, ponen un cartón de huevo alrededor, güey, o sea. Oye, Jordi, ¿pero tú nunca hiciste eso? Porque yo sí. ¿En la calle no? Pues no, yo, la neta, sí, afuera de la escuela. Claro, o sea, salías de la escuela y rumbo a como la tiendita de la esquina de la escuela. Ya sabes, es como que todo el mundo ahí como que, este, pasábamos un rato y ahí yo tenía, pues, mi primer novio y era donde practicábamos. O sea, porque, ¿no? Obviamente también las casas de cada uno, pero no sé. Yo sí, yo sí soy muy besucona. Yo sí me besuqué en un parque, pero la verdad leve y este, pero sí he sido más de lugares como en las casas, en el coche, o sea, la verdad, afuera, afuera, no tanto, ¿no? Pero este, pero sí hay, pero sí, digo, se vale todo, ¿no? Se vale lo que sea, pero sí hay unos que digo, güey, le estás besando, le estás succionando, ¿no? Pero a ver, a ver, tipos de besos. Tipos de besos. El, 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 el básico de piquito, pues ya sabemos cuáles, ¿no? O sea, es como que apenas es ya romper el hielo de voy a tocar tu boca, ¿no? Así de, nada más de piquito, de, de pajarito, ese es, así como para poner, como para decir, aquí estoy, no quiero ser solamente tu amigo, sácame la friendzone, ¿no? Sí, yo creo que, fíjate que, hablando de eso, de los besos de piquito, creo que un beso inicia desde que te estás acercando a la persona y la estás oliendo, ¿no? O sea, creo que el, el olor de la persona con la que estás y la compatibilidad de ese olor es muy importante y, de hecho, leí en un lugar, esto está súper interesante, que cuando a ti no te gusta cómo huele la otra persona, o si sientes que la otra persona, o sea, o viceversa, la otra persona no huele, es un instinto natural de uno en donde si tú llegaras a mezclar los genes de, de tu persona con los genes de la otra persona y crear un bebé, es supuestamente una indicación natural que te está diciendo tu bebé de tu combinación genética de ustedes dos puede no salir bien. ¿Cómo que es? Los olores, ajá. Si había escuchado eso, que te había escuchado mucho que los olores son muy importantes y que dos personas que no se atrae el olor del uno al otro no pueden estar juntos. Esas veces que dices, no sé por qué, nos gustamos toda la vida, pero no tenemos química, nunca, cuando nos vimos no funcionó, pero no sabía que es una forma como de la naturaleza para prevenir una mala fecundación. Ajá. Guau, está interesantísimo. Es realmente un beso inicia desde el momento en el que te, se acercan las dos personas y se empiezan a oler, porque oler a la, oler a tu persona, o sea, cuando estás saliendo con alguien que te gusta, un chavo, una chava que te encanta, y te empiezas a oler, es algo bien bonito. Es como los, es como los perros que se vuelan en la cola. Exacto. Imagínate si los humanos fuéramos así. Hola, mucho gusto, Jordi. Hola, en la premier, ¿no? No, es la premier, es la premier de Cásese Quien Pueda, ¿no? No manches Frida, perfecto. Hola, ¿qué tal? Hola, mira, Marta de Gareda, Jordi Rosado y él. Ay, Jordi no te la cae. Que moramos como los perros. Qué horror. Así, mucho gusto, señora. Qué gusto conocerla, la mamá de tu novia, ¿no? Órale, muy bien. Ay, qué horror. Pero sí, o sea, olerse, qué tan importante es olerse. Es riquísimo. Riquísimo. ¿Sabes lo que me encanta? El beso cuando todavía no te das el beso. O sea, cuando estás, o sea, cuando estás cerquita, esto ya, normalmente ya te besaste, pero, o sea, que ya te has besado varias veces, pero cuando le pones la cara cerca y se están poniendo la boca, pero todavía no se besan. Que se están abrazando, igual, foreplay, el inicio, pero no, 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 no le, nada más la boca cerquitita y la alejas, cerquitita y la alejas. Ese juego. Ese juego. Sí, Jordi, ya te prendiste. Ese juego creo que es súper esencial hacerlo. Sí. Es en serio. Y creo que también, incluso, como mujer lo digo, es bien bonito hacer ese, como le decimos, como tease, así como que al hombre, o sea, como que, porque es rico, ahí te va. Nunca, cuando tú estás con una pareja, nunca vas a regresar al momento de qué se sentía antes de besarlos. La verdad. O sea, una vez que te besas, ya te besaste, ya sabes qué se siente. Entonces, es bonito como que prolongar ese momentito antes de, porque nunca vas a poder regresar ese momentito antes de. Claro. ¿Sabes? Tienes razón. Y el nervio del primer beso es delicioso, evidentemente. Delicioso. La primera vez que besas, que tienes un primer beso con cada persona, no un primer beso de tu vida. No, no, no. Sino con cada quien. Con quien sea. Tienes un primer beso. Claro. Y eso es fantástico. Fantástico. Lo vuelves a experimentar otra vez. Es más, ya quiero cortar con mi novio para volver. Oye, a ver, te quiero hacer una pregunta que ahorita viene súper al caso contigo, que además vives en Estados Unidos y que además haces películas. Sí. ¿Por qué en Estados Unidos yo veo que en muchas películas se besan en la boca los que son como amigos? Entonces, de repente, besas a Ben Stiller, que besa a Cameron Díaz, que son amigos, que no son pareja y es hola, hola. Y se llegan y se saludan y se besan en la boca. ¿Qué en Estados Unidos es normal de repente besarse en la boca de piquito? Te digo una cosa. Yo, yo, yo pensaba que sí porque lo había visto en películas. Este, y lo he visto, ¿qué te gusta? Una vez en todos los años que llevo viviendo en Estados Unidos. O sea, yo no he visto a la gente que se besa. ¿Sabes lo que sí he visto? Los papás con las hijas o las mamás con las hijas. O sea, ¿sabes? Como hasta los nueve, diez años, se dan besos en la boca. Y a mí se me hace rarísimo. No es por nada, pero se me hace súper extraño. Ya como que cuando cumplen diez, por ahí ya lo dejan de hacer. Pero sí es como una cosa rara, como que para mí es así de, espérame, ¿no? O sea, sí, sí. Como que te hace corto, ¿no? Me hace corto. Me acuerdo la primera vez con un novio que tuve yo acá, que se saludó con su amiga Amy y se diera un beso de piquito. Y yo le dije, eh, eh. No, así que como mexicana, espérame. No soy estúpida. No, ¿a dónde va? Pero ella está casada y ahí estaba el esposo, ¿sabes? Y entonces yo le dije, me acuerdo muy bien, le dije a mi novio, oye, perdón, pero tus labios son solo míos, ¿no? O sea, yo marco mi territorio como mexicana. ¿Y qué oí? ¿Qué te dijo? Ah, no, ok, está bien, no lo voy a hacer porque no se necesita, la verdad. Pero es la única vez y la única persona que yo vi que hiciera eso. De ahí en adelante tengo muchos amigos americanos, no me ha tocado ver que se den beso así, la verdad. O sea, como que es más como que de las películas de Cameron Díaz. Y de Ben Stiller, ¿no? Que realmente yo haya visto una cosa así, no, no lo veo muy seguido. Este, pero sí, creo que el beso, ese primer beso, o sea, por ejemplo, recomendaciones que yo tengo para los hombres, obviamente, es que, pues, tu higiene personal, ¿sabes? O sea, que antes de que vayas a dar ese primer beso, si te fuiste a cenar, este, pescado, pues, este, échate una pastillita. Sí, tortitas de chicharrón. Échate una pastillita o algo, porque, pues, como que ese primer beso y la primera, esa primera impresión nunca se olvida. Yo tenía una novia, que no voy a mencionar su nombre por razones evidentes. Sí, porque luego te buscan después, ¿no? Por internet, Jordi. Este, yo tenía una novia que fueron las primeras con las que me di besos ya en forma, ¿no? O sea, besos de lengua, beso francés, beso tal. Y ella, ella venía de una escuela de monjas, de puras niñas. Entonces, bueno, estaba, cuando descubrió los besos, feliz. O sea, llegaba yo y era así como, ya quería que acabáramos de comer y me jalaba. Sus papás eran españoles. Y me acuerdo que muy constantemente hacían fabada y todo ese tipo de platillos españoles. Y ella no se lavaba los dientes, esperaba que los papás se fueran, me jalaba a la cocina y nos besuqueábamos. Y yo ya me gustaban los besos. Yo, la verdad, ya tenía más experiencia en los besos. Pero yo sentía, así, directo, así, ay, casi casi sentía la morcilla, la... ¡Qué horror! Decían, no sé, la salchicha española, el chorizo español. Decían, no, por favor. Y decía, y me daba pena decirle, oye, por favor, lávate los dientes antes de que nos besemos. Sí, es que sí es un problema. Me daba pena porque pues eran sus primeras veces. Entonces, como que ella estaba... Muy emocionada. Sí, muy emocionada y no quería lastimarla. Pero ya estaba lastimando yo mi esófago. Oye, hablando de esófagos. El beso francés. ¡Ay, sí! A ver, beso francés, venga. El beso francés. Encontré algo súper interesante del beso francés. ¿Por qué le llamamos el beso francés? O sea, el beso francés obviamente es el beso donde las lenguas tienen contacto, ¿no? Es un beso muy rico. Delicioso. Delicioso. Muy sexual, ¿no? Sí, absolutamente. Es muy chistoso porque en las películas mucha gente me pregunta, oye, ¿y se dan beso de lengua? Que es el beso francés. Y yo siempre digo, pues sí, de vez en cuando poquito, ¿no? Como que poquito metes la lengua, pero no mucho. Porque pues eso la cámara no lo ve. O sea, no es necesario hacerlo, ¿no? ¿A qué porcentaje meterás la lengua en una película? O sea, si con tu novio metes el 100%, ¿a qué porcentaje metes en una película la lengua? O sea, pues como, no sé, 20, 30%, o sea, poquito. No se necesita meter mucho, sinceramente. O sea, no estás así de, ay, apasionado. ¿Quién de las parejas con las que has estado en una película es el más atascado con los besos? Creo que, te digo la verdad, cuando hice Alter Carbon, este, Joel Kinnaman, sí es, o sea, le valió. O sea, le valió y fue así de, voy con todo. O sea, como un beso normal, te lo metí hasta la garganta. O sea, hasta donde podía. Ay, qué horror. Eso también, ese tipo de besos, ¿no? Yo le llamo el beso del dentista. De esto de que, o sea, que empiezas el beso, ¿no? Y entonces, de repente, a mí me pasó con un chavo en específico, eran nuestros primeros besos. Y que se vayan luego, luego, como que poquito, no, no, nunca fue poquito, poquito. Fue directo, luego, luego, y entró la lengua hasta la muela del juicio. Y fue así de, tú, ¿qué está pasando? Siento la lengua. Entonces, me hizo una limpieza dental así maravillosa y dije, creo que no. Sí, ya el beso odontológico, ¿no? El beso de la endodoncia. Sí, ya acabaste con mis nervios. Oye, pero a ver, tú ibas a decir el beso, el beso. Fíjate, dice, cuenta la leyenda que los soldados británicos y estadounidenses fueron sorprendidos por la amabilidad francesa después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, esto viene a partir de la Segunda Guerra Mundial. Ok. Este, porque, pues, los soldados iban y iban a ciertos lugares, ¿no? Donde tienen que ir los soldados. Bueno, no tienen que ir, no. Algunos soldados iban a ciertos prostíbulos y así. Ajá. Y entonces se sorprendían que las mujeres francesas eran muy generosas con sus besos porque usaban mucho la lengua. Eso me hace darme cuenta que, pues, realmente antes la gente no usaba tanto la lengua. O sea, ponte a pensar, si a ellos se les hacía una locura en esa época que las mujeres de los burdeles usaran la lengua. Deberíamos de preguntarle a abuelitos, a ver si nos ponen en las redes del programa de todo mucho, pregúntenle a la gente grande cómo se besaban y pónganolos. También si lo están viendo por YouTube el podcast, pónganos y pregúntenle a la gente grande cómo se besaban. Oye, abuelito, yo le voy a preguntar a mi abuelito a ver qué me dice. Sí, está interesante, ¿no? Este, está súper interesante. Entonces, checa. Dice, fue durante esa época, además, cuando la frase, cuando vayas a Francia, pide un beso francés, se popularizó. Ok. Y entonces, este, fue calcando en el imaginario colectivo de las personas. O sea, está cañón. Sin embargo, la gente, hay gente que dice que el beso francés realmente surgió de que los griegos lo trajeron a Francia. O sea, que realmente no era francés y no era griego. Entonces, pues bueno, el beso francés también podría ser un beso griego. Griego. Pero qué rico, porque tú sabes que el primer contacto sexual que existe es el beso. O sea, el primer contacto sexual, o sea, el inicio de la sexualidad es el beso. O sea, inclusive el inicio de la reproducción es el beso. O sea, en un animal racional, evidentemente un tapir no te va a llegar. Pero yo he visto los, espérame, yo he visto los pajaritos que se besan, ¿no los has visto? Bueno, algunas especies. Agarras sus piquitos. Se juntan a los picos. Sí, o sea, si te pones a pensar. Sí. Pero no todas. O sea, no todas las especies llegan y se besan. El animal racional, sí. Por eso es el inicio de la sexualidad. Ahora, hay un beso que es el beso esquimal. Todos ubicados en el beso esquimal, ¿no? Que es el de la naricita. Sí. Que nada más te cruza la naricita. Sí, sí, sí. ¿Tú sabes por qué le dicen el beso esquimal? No, ¿por qué? Bueno, en realidad. O sea, me imagino tiene que ver con Alaska y los esquimales, ¿no? Pero no sé. Bueno, en realidad es cierto, porque parece como que muy romántico, así como el de la mariposa. Que el beso de la mariposa, si lo ubicas el que es nada más con las pestañas. O sea, que le acercas el ojo a la otra persona y nada más juegan con sus pestañas. Sí. Pero bueno, el beso esquimal suena como que hay como chistoso, como dos esquimalitos. En realidad es cierto. El problema es que en los polos y en donde pues hay temperaturas de este nivel, como los esquimales, este, la saliva es tanto el frío, está en las temperaturas debajo de 40 grados, que se puede llegar a pegar y se pueden pegar las bocas. No manches, a mí me pasó una cosa así. No. A mí se me pegó la boca. Ay, señora, qué fuerte lo que estoy contando. No, pero sí, es verdad. Estaba en Dakota del Sur, que esto es un lugar en Estados Unidos al norte, aunque se llama Dakota del Sur. Este, donde hace muchísimo frío. Hay momentos en que hace muchísimo frío. Estábamos a menos 40 y pico, que no son centígrados. Y me acuerdo que traía yo unas botas que les dicen bunny boots, que son unas botas que utilizan los militares para el frío, porque el frío afuera estaba espeluznante. Y me acuerdo, fíjate qué fuerte, de que cuando te da frío, cuando el cuerpo le da frío, pues produces líquidos en tu nariz, por algún motivo. Se llaman mocos, Marta. Se llaman mocos. Digámoslo, las cosas como son. Bueno. Unos líquidos, unos líquidos que son verdes y viscosos. No sé. Esto es transparente, es un líquido transparente. Sí, es mocos sin gripa. Esto es que, como la película del Titanic. ¿Te acuerdas de la película de Titanic como Leonardo DiCaprio de pronto ya tenía mocos de cera de vela? Pues te das de cuenta, así se te hace. Y me acuerdo que en algún momento, porque yo traía, estaba totalmente cubierta. O sea, te tienes que cubrir por completo. Y en algún momento, a mi novio, me acuerdo que me quité como el, la mascarilla que traía el bozal, ¿no? Me quité y me acuerdo que nos dimos un beso. Y me acuerdo que se me quedó pegado el labio de abajo, con el labio de abajo de él. Y fue así de, ¿qué pasó, qué pasó? Me dice, quítalo, quítalo. La saliva, se congeló la saliva al instante. Fue horrible, o sea, realmente fue horrible. ¿Y se pudieron quitar rápido? Sí, pues sí. O sea, fue así. Inmediato. Sí, pero me dolió, me acuerdo que me salió sangre. O sea, claro, de ahí viene el beso esquimal. De ahí viene el beso esquimal. En realidad, sí es cierto. O sea, ellos se besan así, con las narices, para no juntar saliva. Este, y evidentemente se van a pegar. Que cuando algo, a mí también, yo sí vi a una persona pegada, jugando. Este, a mí me gusta mucho, los diciembre, la esquiada. Sí, claro. Ir a esquiar. Y me ha tocado varias veces estar abajo de 40 grados, bajo cero centígrados. Que es una locura. Wow. O sea, locura, locura, locura. Y yo sí vi a una persona que jugando, tontamente, puso la lengua en un poste y se le quedó pegada a la lengua. No. Entonces, ahí lo que hay que hacer inmediatamente es ir por agua. Claro. A temperatura normal, ¿no? Este, generalmente tibia, porque si no se congela inmediatamente, entonces ya te haces toda una paleta, ¿no? Qué horror. En lugar de quitarte, te haces ahí ya un mordisco. Sí, no quedas en la lengua así, enorme. Pero sí, bueno, o sea, el inicio del beso esquimal es así y también se besan solamente en las mejillas, en el cachete, para no juntar las salivas, porque si no, sí te quedas pegado. Por eso el beso esquimal, que también es muy rico, ¿no? Es rico así como, es como de juego. Igual es, igual te hueles. Ay, sí, yo voy a colmarte los olores. No, pero sí, este, hay otro beso que yo siempre, yo, yo personalmente le digo el beso del alien, que es horrendo. Y por favor, no lo hagan, así. Que este beso, imagínate que los aliens se comunicaran así, ¿no? Así, así. O sea, hay personas que así besan. O sea, que en el momento en el que contactan su boca con tu boca por algún motivo, con la lengua hacen bla, 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 hace cuenta, ¿sí? Y tú, por dentro, estás diciendo, ¿qué hace? Perdón, ¿qué hace? O sea, que es como una lengua muy aguada. El beso de la lengua aguada es como raro. Obviamente las lenguas, por lo general, son aguadas, ¿no? Pero. Sí, sí, pero con un poco de firmeza, o sea. Pero como un poco de firmeza. Que tampoco te la dejen como lengua de vaca ya muerta de esas que venden en el mercado. Sí. Que dices, güey, hey. ¿Te imaginas que los besos se llamaran como los tacos? Así, el beso de lengua, güey. El beso de suadero. El de buche, el de trompa. Ah, mira, el de trompa sí quedaría. Ah, sí, sí, sí. Un beso de trompita. Oye, a ver, ahorita les vamos a decir en el podcast a toda la gente que nos escucha, que por cierto, gracias por todos los mensajes. Sí. Ya estamos en las listas de los mejores lugares en diferentes plataformas. Gracias, estamos bien contentos. Muy contentos. Pero en este podcast yo quiero que digamos, ¿qué cosas no hacer? Que tú digas que es terrible que un hombre haga cuando besa. Y yo voy a decir qué cosas son terribles que una mujer haga cuando besa. Antes de que terminemos, ¿no? Va. Y también me gustaría preguntarte en algún momento, ¿cómo te gusta besar a ti? ¿Cómo besa Marta y Gareda? Y te digo, ¿cómo beso yo? Va. Buenísimo. ¿Te parece bien? Me parece excelente. Sí, no, no, no. Súper. Súper, súper. Tipos de beso. Oye, por ejemplo, a mí un beso que me gusta mucho es el beso del cuello. O sea, cuando ya te empiezas a salir tantito de la boca y te vas al cuello, así abajito de la oreja, en esta parte donde se junta el cuello y la oreja. Es muy sencillo esta parte de aquí. Sí. Sí. Ay, ¿qué tal, George? Te pusiste todo raro. Sí. Pero fíjate que yo creo que es como el preámbulo para el beso de la oreja. O sea, los besos en las orejas son riquísimos. Sí. Siempre y cuando no te dejen una alberca de baba por piedad. Bueno. Porque hay gente que no, o sea, hay gente que no entiende que es, o sea, es como hazle una limpiecita a tu lengua un poquito. No una limpieza, pero es, o sea, no le avientes toda la baba. O sea. Sí, claro. Que no le quede una alberca así. Sí, como que te sales del alberca y empiezas a brincar en un solo pie, ¿no? Para quitártelo. No, es cierto. Pero sí, esa parte es muy sensual, ¿no? Como que ya empieza más la sexualidad hacia, no sé, es muy erógena esa parte, ¿no? Sí, sí, sí. Y también hay gente a la que le gusta y hay gente a la que no le gusta, ¿eh? O sea, hay gente que es demasiado sensible y dice, no, pero me saca la lengua de ahí, ¿qué es eso, no? Es un orificio donde no quiero mi lengua ahí. Yo ahí me voy con mucho cuidado, ¿eh? O sea, si yo empiezo abajo del cuello, voy y me voy acercando a la lengua, yo no agarro y meto la lengua en la oreja de alguien, así de volada, no. O sea, es, tengo que ver que realmente le gusta y que se sienta cómoda, porque si no, si a una persona no le gusta un beso de lengua en la oreja, vas a romper hasta el momento. Claro, se rompe el momento, sí, claro. Tienes que ir con mucho cuidado. ¿A ti sí te gusta el beso en la oreja? Sí, 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 definitivamente. Sí, a mí también. Pero sí, tampoco como una alberca, como dices tú, o sea, de que de pronto, ah, estoy sorda, ¿no? No, tiene que ser como con cuidado, pero sí, la verdad creo que es una zona, toda esta zona de aquí, el cuello, como dijiste tú, son zonas súper importantes. ¿Sabes qué otra cosa? Creo que no deberíamos de como echar, este, ¿cómo se dice? ¿Pasión? No, 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 no. O sea, creo que, por ejemplo, los besos que inician en la comisura de la boca. Oh, eso me encanta. Esos, esos besos creo que es, o sea, los hombres y mujeres que están escuchando el podcast, o sea, tómate tu tiempo ahí, es súper rico y de pronto, no solo el beso, sino también como introducir un poquito la lengua en esa esquinita, ¿sabes? Es delicioso, o sea, eso es algo riquísimo. A mí me gusta el beso que primero que empieza rico, suavecito, sin la lengua en friegas, es como que las lenguas se empiecen a conocer, que presiones con tus labios los labios de la otra persona, que pases la lengua poquito, que ya luego se empiezan a conocer las lenguas, que luego se vayan ya aprendiendo, morder tantito el labio de abajo, el de arriba, irte a un lado, irte al otro, no asfixiar a la persona. O sea, y ya luego te vas prendiendo, luego te vas prendiendo y la lengua va entrando más atrás, pero ya como con el consentimiento de ambos, ya luego te vas prendiendo y ya luego a mí sí me gusta ya la mordida, la mordida del labio más fuerte, más, o sea, como que va, es como, no sé, como una carrera, va avanzando. Pero me gusta que al principio sea rico, rico, tierno, despacio, y luego a mí sí me gusta salvajón, pero ya después. Claro. ¿Alguna vez, Jordi, has dado besos en los ojos? Sí. Es también otra zona como súper extraña, como que no mucha gente se le ocurre, ¿no? Pero hace cuenta que en la parte donde está el lagrimal, es una zona donde se siente muchísimo, también, o sea, es muy interesante eso porque, te digo, mucha gente lo hace, pero es interesante, o sea, obviamente no vas a decir, ay, ¿no? Tu primer beso es en el ojo. Nos dimos un beso, ¿cómo estuvo? Fue en el ojo. Con la amiga, ¿y la amiga así de qué? Es que luego hay como el beso metralleta, ¿no? Que es como el beso, o sea, después de que igual diste ya un beso muy apasionado, luego es rico darle varios besos a la chava en diferentes partes, es como que, ajá, en el ojo, en la nariz, en el cachete, arribita, en las cejas, es como, siento que eso dice como, te quiero, o sea, ya no solamente, sino es como, te quiero, te quiero, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Como muchas cosas, como que siento que dice como cariño, amor, ¿sabes? Como todo junto, no solamente es algo sensual, sino es algo así de, te adoro. Creo que comunica, te adoro. Creo que a una persona que no quieres, no le darías esa sartada de besos. No, jamás. Podrías hacer el amor de ida, de regreso, arriba, abajo, del columpio, el volador de papantla, de perrito, no sé, es por mí, por todos mis compañeros, como quieras. Sí. Pero besarle toda la cara es como algo de alguien que quieres. Sí. Que quieres, primo hermano, de que amas. Y de que casi que te quiero por siempre, sí. Es chistoso, pero sí es verdad. ¡Qué chistoso! No había pensado en eso. ¿Sabes qué otros besos son súper? Ay, ya me llené de tinta toda la mano. Este, ¿alguna vez has dado besos en las, cómo se llamaría esto? En las comisuras de los dedos. De los dedos. De los dedos. ¿No? Fíjate que no, yo no. No manches, lo recomiendo. O sea, hacer una sesión con tu novio o con tu novia de solamente vamos a besarnos, ¿sabes? Y entonces, obviamente, pues puedes empezar por donde quieras, ¿no? Pero puedes empezar por la boca, poquito a poquito. Por eso que te digo, explorar en la oreja, ta, ta, ta. Y luego empiezas a besar en las, esto, esta zona de aquí, por algún motivo, yo... Como las membranas de las ranitas, ¿no? Así que se juntan. Tiene una sensibilidad muy especial, sobre todo si, si de repente, cuando das el beso, metes un poquito la lengua ahí. Es una cosa, es una cosa bien bonita, que se siente riquísimo. ¿Sabes dónde me encanta besar? ¿Dónde? Las corvas de las rodillas. Detrás de las rodillas, sí. Ajá. Sí. Ah, pues haz de cuenta. Es como esa especie de sensación aquí. Ajá. Es como, es que chistoso, como hay tantas partes del cuerpo que no solamente es la boca, ¿no? Claro. Sí. ¿Tú sabes cuál es el órgano? Ustedes saben, toda la gente del podcast, ¿cuál es el órgano más grande del ser humano? El órgano más grande que te das. Yo, 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 yo sí sé, yo sí sé, yo sí sé. La piel. Sí, la piel. Sí, la piel. Entonces, toda la parte, toda la piel es besable, ¿no? Inclusive, que ya hemos hablado del beso negro también, que te asustaste mucho, ¿te acordás? Oye, no, Jordi, ¿qué es eso? Yo no, tengo que decir, o sea, yo no sabía qué era el beso negro. Y hay gente, seguramente, que está escuchando que no sabe qué es eso. Ajá. Este, pero, pues, yo no lo voy a explicar. Esto es un tema que va a explicar Jordi. Jordi. Marta Higareda me ve por la cámara, para los que nos ven y nos escuchan en YouTube, me volteé a ver como diciendo, tú lo explicas. Tú lo explicas, yo no voy a explicar. El beso negro es algo que a mucha gente le puede parecer extremadamente asqueroso, poco aséptico, no sé si sería poco aséptico. Bueno, con muy poca asepsia, con muy poca limpieza, que les parece terrible. Sin embargo, es algo muy común que mucha gente conoce y que mucha gente hace. Yo no sabía de esto y no lo he experimentado tampoco en la vida. El beso negro es literal un beso, pues sí, es en el asterisco. O sea, es en el ano. Tú me imaginas que ibas a utilizar esa palabra. Es en el ano. O sea, es que iba a decir el recto, pero es que en realidad el recto no, porque el recto es la parte adentro. No, porque eso ya es adentro, sí. Bueno, también puede llegar a ser parte del beso. Jordi, por piedad, se va a cerrar la computadora. A ver, hay mucha gente que le sorprende, que le da asco. Hay mucha gente que lo hace y que no le preocupa y que le gusta. ¿Por qué? Porque hay muchas terminales nerviosas también en esa parte. Hay mucha gente que dice, es que ni de broma, eso tal. Pero es up to you. O sea, cada quien aquí sí es muy personal. O sea, esto es algo súper, súper personal. Sí, no, pues demasiado personal. O sea, la verdad no lo he experimentado. ¿Y nunca nadie ha tratado de hacértelo? No sé. A lo mejor sí, ni cuenta me di. Ah, sí. O capaz que le diste un trancazo, porque sí a la gente. Hacía un patadón, hacía un patadón. A la gente que no le gusta, es como un patadón. No sé, fíjate que no creo que alguien haya, no sé. No sé cómo contestar esa pregunta, porque creo que si hubiera alguien intentado, me hubiera dado cuenta. Sí, te hubieras, hubieras aventado el relinchazo. Así ven. Ay, no, es que sí. Yo no, de verdad, yo no sabía ni que así se llamaba, ni que era un algo, ¿sabes? Incluso me platicaste que hay gente como que se blanquea, porque te dije, ¿por qué se llama negro? ¿Por qué negro? ¿No? Y me dije. Ah, sí. También se llama beso ruso. Se llama, mira, es más, aquí tengo un poco de información. Déjame, ¿dónde está? ¿Por qué este? ¿Por qué quieres esa información? ¿Por qué investigas eso? No, ahora, porque justo estamos hablando de eso. Beso negro, dice, beso negro, también conocido como beso ruso. Este tipo de beso es de los más polémicos y muy atrevido. Consiste en dar picos con todo y lengua en el ano como puro, literal, como muchos animales lo hacen. ¿Qué animales? ¿Mandé? ¿Qué animales hacen eso? Por cierto, hablo de animales. Los perros se andan doliendo la cola y lamiéndosela. Ah, bueno, eso sí es cierto. No tiene nada que ver con esto de los besos, pero el otro día aprendí que hay ciertos patos que cuando se van a reproducir, no sé si sabías tú esto. No. Pero que tienen el pilín. No es pilín, es una cosa como de 12 metros. ¿Patos? Patos, los patos. ¿Patos con penes de 12 metros? Sí, sí, sí. O sea, resulta que están en el lago, ¿no? Están los patos y la pata está por allá, a lo lejos, ¿no? O sea, 10, 12 metros a lo lejos. Y entonces él, ¡prum! Así como que catapulta como resortera su cosa. ¿Cómo querés? No, pues ya mejor que se lo mande por DHL. Pero entonces está loquísimo eso, ¿no? Yo no sabía eso. Dije, qué loco, porque entonces a veces, muchas veces yo he estado viendo en el lago los patos, pues, ¡ay, qué bonitos los patitos! Y sin saber que el pato y la pata están teniendo sus que veres a la lejanía. ¡Qué raro, ¿no? Sí, qué chistoso. No tiene nada que ver con los besos, perdón, pero pues es que sí. Hasta 20, ah, no, hasta 20 centímetros, dice. No, metros. No, a ver, lo está buscando Armando. Por favor, búsquelo. Y si son centímetros, yo me imaginé una longitud demasiado grande, ¿no? No, es que 20 metros de... No, hay una especie de pato. O sea, 20 metros... No, nunca dije 20. Yo dije 10 o 12 metros, a lo mejor estoy mal. O sea, 20 metros es un autobús y medio. O sea, ni el negro de WhatsApp. Creo que has estado soñando de más, ¿eh? Creo que estás reprimiendo varias cosas. Ahorita que lo investiguen para ver si es cierto o no. Lo está investigando. Y si no, es un mito. Quizás es un mito. Pero bueno, ¿en qué estábamos? Regresando a los besos. Del beso negro me iría a un beso que a mí me parece muy extraño. Ok. El beso, o sea, todo lo contrario, radical. El beso en la frente. ¿Por qué es extraño el beso en la frente? Se me hace como fraternal. Como de papá, ¿no? A hijo. Sí, no se me hace sexual. No se me hace de pareja. A mí tampoco. A mí tampoco. Tienes toda la razón. O sea, como que siento que si a una chava le dieron un beso en la frente, ya valió madre. Sí, como que ya te van a cortar. Ya valió madre tu relación. Tienes toda la razón. Yo creo que ahora que lo pienso, yo también. Creo que sí, 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 sí ya como que es como un te quise mucho. ¿No? Si el beso en todos lados, el beso en metralleta es así como de te adoro, el beso en la frente es ya valimos, te quise mucho en algún momento. Exacto. Me encantó como lo dijiste, te quise mucho. Qué loco. Ay, Dios mío. No, pero fíjate, del beso, del beso. A ver, si estás con un hombre que amas, Marta y Gareda. Sí, sí. ¿Qué prefieres? Lo amas con todo tu corazón. Sí. ¿Qué quieres que, qué preferías que hiciera? ¿Que te hiciera el beso negro o que te hiciera el beso en la frente? No, yo creo que el negro. Sí, o sea, ya, por favor, si alguien, sus parejas, alguien les da muchos besos en la frente y eso, un beso. Mejor que. Peligro. Empieza, ya empieza a buscar en el Tinder o en cualquiera de esas, o sea, la siguiente pareja. Oye, mejor beso negro que pinche beso gris ahí, X, ¿no? De ya, de despedida. A ver, parece que Armando ya tiene información. A ver, ay, qué loco. A ver, ya escribió Armando aquí en el chat, en nuestro chat de nuestro podcast, dice, dato, el tamaño máximo del pene del pato es 20 centímetros. Ah, pero entonces a mí alguien me engañó, alguien me dijo, mira, mientras estás viendo todos estos patos, ya se está reproduciendo con el de allá y ni cuenta te estás dando. A ver, capaz que hay algunos patos especiales que avientan, porque sí hay animales que avientan su penation, así como que, como cuál. No, te lo juro que lo voy a investigar y si no, voy a demandar a la persona que me dé esa información, porque me destruyó el cerebro y la imagen de los patos por siempre para toda la vida. Oye, a ver, ¿qué otro tipo de beso te llama la atención a ti? ¿Qué otro tipo de beso me llama la atención? Los besos en los pies. Son ricos. Los besos en los pies. Eso así es una, como que quién sabe, yo soy muy cosquilluda y entonces eso es algo que me puede volver loca. Y creo que también... ¿Loca para mal o loca para bien? Para bien, no, muy bien. Pero creo que hay que tener cuidado, o sea, la gente cuando empieza a besar los pies, hay que tener cuidado porque si la persona es demasiado sensible, te puede pegar una patada, ¿no? Sí, exacto, te puede dar un patín ahí, te revientan la mandíbula por andar de creativo. Mi amor. No, mi amor, ¿qué te pasó? Sí, sí, sí puede ser. ¿Cuántos, este... ¿Nunca has tenido sexo accidentado? ¿Qué? Ese sexo que todo sale mal, o sea, que te pegas contra la cabecera, el otro se... Que también hay besos accidentados, ¿eh? O sea, yo tengo una prima mía que se quedó atorada con los brackets de su novio. Los dos se engancharon con los brackets. Sí. Aunque parecía un mito, sí pasa. O gente que se muerde muy fuerte. Gente que se muerde fuertísimo. Sí, que llegas con los moretones. A mí me pasó, a mí me pasó una vez con una chava, en un viaje, fuimos y yo, a mí las mujeres de pelo negro, cara blanca y ojos azules, me llaman muchísimo la atención. Es como, me encanta. Y entonces veo a una niña así, en una fiesta gigantesca, en un evento muy grande, en un viaje muy grande. Y la veo y dije, wow, está guapísima, tal, tal. Para no hacerte largo el cuento, yo traté de llamarle la atención de todas maneras, ni me volteó a ver, estaba en una mesa al lado. Y de repente yo estaba DJ, estaba mezclando, estaba mezclado en un antro y me tocaba en la puerta. Que una niña quiere hablar contigo, que una niña quiere hablar contigo. Yo, no, espérame, ahorita no, ahorita no, ahorita no. Estás muy concentrado mezclando. Hasta que ya después me dice, oye, lleva media hora afuera. Le abro y era ella. Me dice, ay, no sabía que mezclabas, quería conocerte. Y yo así, wow, mira cómo la vida te junta. La chava preciosa, una niña muy guapa. Y cuando nos damos de primer beso, ella estaba chiquita, digo, chiquita entre comillas. Yo tenía como 24 años y ella como 19, o sea, 20. Y me dejó los labios como chamarra tamaulipeca. O sea, alguien le dijo, alguien le dijo que había que morder. Entonces, nada más me mordía hacia abajo. O sea, horrendo. Ya no la quería besar por más guapa que era. En serio, era una modelo, una cara de modelo Victoria's Secret. Pero decía, no. O sea, me acercaba, pero ven. Y yo así, no, 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 no. Yo sabes que ese beso le dijo el beso de tiranosaurio. O sea, que solamente muerden. Sí, o sea, ¿por qué? ¿Sabes? O sea, como que no, 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 no. O sea, creo que sí es importante que la gente... Creo que lo que dijimos al principio, o sea, practicar los besos es muy rico. Explorar con tu pareja qué le gusta, qué no le gusta, qué se siente, qué te encanta, ¿sabes? O sea, a mí me preguntabas como que, ¿cómo besa? ¿Cómo besa? A ver, ¿cómo besa? Yo te digo, ¿cómo besa Marta Higareda? Y luego que me digas qué cosas no soportas. Primero, ¿cómo besas tú? ¿Cómo besas? Yo, la verdad, beso muy rico. ¿Cómo? Y tengo un currículum de gente que lo puede afirmar en mis películas. No, pero descríbelo, porque hay gente que nos está escuchando y que dice, ok, ¿cómo sé si beso mal? Entonces, tú describe cómo es besar bien, porque además, no solo besas bien, digo, nunca te he besado, pero tú lo estás diciendo, y dos, eres experta, trabajas en besar gente en la pantalla. Pues es que tienes que hacer, o sea, ahora sí que en mi trabajo tienes que hacerlo y se tiene que ver y sentir bonito. ¿Cómo besa Marta Higareda? Yo beso rico, la verdad. Ponle musiquita, pongamos musiquita de beso cachondo y rico, por favor. Este, a mí me gusta mucho lo que te decía, ¿no? Que primero te acercas a la persona y hueles a la persona, y luego empezar como un poquito de estos besos flotaditos. Yo le digo beso flotadito porque primero vas a pasar los labios y apenas sentir cómo se sienten los labios de la otra persona con tus labios. O sea, esa parte es riquísima. Y luego poquito a poquito empiezas el beso como en la comisura de la boca y luego otra vez te vas acercando. Y cuando ya haces ese primer contacto, es como si estuvieras comiendo algo muy rico. O sea, lo tienes que ir saboreando y poco a poco empezar a explorar la boca de la otra persona. Y sí me gusta que poquito me muerdan, por ejemplo, o yo morder el labio inferior. Eso me encanta. Y claro que lo vas combinando también con lo que vas haciendo con las manos. Creo que no nada más es así de dos personas que se ve. ¡Ya me estoy poniendo roja! ¡Me dio pena! Y yo que te estoy viendo en la cámara, estoy empezando a chupar los labios. Creo que se me está antojando, Martita. Y luego... ¡Ay, Jordi! Este... No, pues creo que ese tipo de... O sea, como eso y morder un poquito y al mismo tiempo como que te vas moviendo a otras partes. De la cara también, ¿sabes? Y regresar a la boca. Y es eso, como saborear, como... No sé cómo explicarlo, como dar... Como esta parte del labio de abajo. Es que la gente me gusta también. Como ir pellizcando con tus labios el labio de abajo de la otra persona. Exacto. Pero no con mucha fuerza. Y también creo que como mujer, específicamente también, que tengas momentos en que a ti te besen. Porque a veces lo que pasa es que... Ok, de acuerdo, tú besas. Pero a veces deja que te besen. También es bonito... ¡Ay, qué bonito se escucha eso! Que te dejes que te besen. ¿Sabes? Es como una danza, la verdad. Claro. Un beso es como una danza. Yo estoy de acuerdo contigo. A ver, tú. Me gusta muy parecido a ti también. Empezar poquito a poquito. No acercarte todavía al 100%. Juntar los labios, la lengua poquito afuera. Irla pasando por los labios abajo, por el labio arriba. Irme a la comisura. No quitarle el aire a la otra persona. Como que dar espacios también para ir respirando. Y morder poquito. Como ir presionando poquito con mis labios. El labio de abajo de ella. Luego tantito el de arriba. Luego que se vayan juntando las lenguas. Ir jugando con ellas. Y luego quitar. Y volver a acercarte. Irme a la esquinita. O sea, un juego rico. Como un baile. Como un baile. Pero muy cariñoso y sensual. Al mismo tiempo. Si tuviera que decir. Exacto. Cariñoso y sensual al principio. Y luego sí ir prendiendo. A mí también me gusta morder. Me gusta irte prendiendo ya más. ¿Me explico? ¿Sabes qué besos son súper ricos? Los besos como que vas a besar y te quitas. ¿Ya sabes? Es ese tipo de cositas. O que te acercas. Muerdes poquito y te quitas. O sea, es todo un juego muy rico. Y cuando ya tienes confianza. Cuando ya tienes mucha confianza. Sacar la lengua cada uno de su lado. Y jugar tantito con la lengua. Ya es cuando tienes más confianza. Porque ya te tienes. Que ese es el beso lagarto. O sea. Ah, nada más como que sacas la lengua. Nada más la lengua. Pero luego regresas y la vuelves. Y para mí. Hay dos cosas muy importantes. El beso es el principio de la cama. O sea, si no hay un buen beso. Yo difícilmente voy a llegar a la cama con alguien. Bueno, si no hay un buen beso. Le das un beso en la frente y bye. Y el beso con el abrazo. A mí me gusta agarrar la cintura de ella. Y jalarla, pero con fuerza. Claro. O sea, que también se sienta. Sí. O sea, fuercita. Sí, que se sienta rico. Creo que lo que también como nosotras. Como mujeres. Lo que haces con las manos. Con el hombre. Obviamente es muy importante. Porque ha agarrado de lo que estás haciendo con la boca. Oigan, una pregunta ahí en el podcast. ¿Alguien más está calentando? ¿O solo somos nosotros? Yo te lo juro. Siento que estoy roja. Veme, veme, veme. Ah, Jordi. Qué divertido. Oye, ok. Di, Marta. ¿Qué cosa no soportas? ¿Qué cosa identificas como un mal besador? Yo creo que la gente que luego, luego. Como que o se va como con todo muy rápido y mueve la lengua por dentro, por todos lados. Y te quiere morder y te quito. Es así como que espérame tantito. Todavía queda tiempo, ¿no? O sea, como que, como que eso o los besos que tienen demasiado líquido. O sea, como muy demasiadísimos alivosos. O sea, de que ya te escuro. O sea, eso es horrible. Eso nada. No me gusta. Sin embargo, por ejemplo, he hecho esto que se me hace delicioso, que si te estás tomando un muy buen vino, le pases el vino a la otra persona con la boca y se conviertan un beso. Uf, eso es riquísimo. Eso es riquísimo. ¿Tú? Yo de las cosas que no soporto también es lo mismo. O sea, que metan la lengua inmediata. Y nada más sacan. Entra y sale. Entra y sale. Entra y sale. Eso, ¿qué es eso? ¿Qué pasó? Entonces, es como, ajá, eso o que nada, también que no tengan lavada la boca, que no se hayan cuidado de echarse, o sea, de tener, pues que huela rico la boca y este, y sí, esas cosas. O que muerdan muchísimo. Demasiado. Desde el principio, sí, que ya te están lastimando. O sea, y a mí, a mí no personal, tampoco los chupetones se me hacen horrendos. O sea, que alguien te deje marcado en chupetón se me hace. Sí, no. A mí tampoco. Se me hace. No, 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 no me gusta. Oye, este, aquí hay otros dos, un besito nada más que te quería decir, padre, que se llama el beso glacé. ¿Sabes cómo es ese? Ah, ¿cuál es el beso glacé? No. El beso glacé es, fíjate, lo voy a leer. Busca un poco de azúcar glas y ponla en un papel. Luego, mojate los labios con la lengua y espolvorate azúcar en los labios. Sorprende a la persona con este dulce beso juguetón. Ay, qué rico. Está rico, ¿no? Está muy rico. Como el beso en las rocas. ¿Sabes cuál es el de las rocas? Con hielo. Ajá. Es rico también el beso en las rocas. Sí, ¿y cuando te pasas el hielo? Sí, te pasas el hielo. También el beso del chicle, ¿no? Que te pasas el chicle. Que ya no me pasas el chicle. No, perdón, es que traigo gripa. ¿Sabes qué? Lo peor que puede pasar. El otro día me pasó que me di un beso y yo había comido algo. ¿Qué había comido yo? Algo así como que era súper dulce. Ah, sí. Fresas. Y entonces mi novio había comido un guacamole. Y entonces nos acercamos para darnos un beso y le dije, ¿comiste guacamole? Y me dijo, ¿y tú fresas? Sí. ¿Qué sabores tan extraños? Estamos mezclando nuestro beso y nos atacamos en la risa, ¿sabes? Eso ya es cuando te tienes mucha confianza. Ni ratatúe mezclaba esos sabores. El beso ratatúe. Oye, ¿cuál es lo más extraño que te ha pasado en un beso? O sea, ¿alguna anécdota que te haya pasado a ti en un beso? ¿Alguna anécdota? Pues ya conté la que me quede pegada. Esa es una anécdota como rara. Este, pues creo que no más que nada, por ejemplo, mi primer beso fue riquísimo y muy lindo. En un lago padrísimo. Este, con un, con, con mi novio cuando estaba chavita. Tenía 13 años. Y me acuerdo que sentí que dije, qué rara sensación otros labios, ¿no? O sea, eso de juntar tus labios con los labios de otra persona. Y la textura es bien diferente a la, a la, obviamente a la tuya, ¿no? Pero es rico. O sea, yo me acuerdo que no tuve una, como, un primer beso feo. Pero me acuerdo que dije, ay, no me esperaba la textura. Llevaba practicando con mi mano toda la vida. Y nunca me esperaba, este, esta textura diferente, ¿no? Viscosos, pero sabrosos. Oye, ¿sabes qué? Esto no sé qué tan claro le queda a las mujeres, pero ahorita que hablas de tus labios. Sí. Este, es muy rico cuando las mujeres se pintan la boca. Nos encanta dar los besos con, o sea, que cuando tienen el labio así rojito o, o sea, es lindo. O sea, porque es muy sexy, es muy sensual. O sea, tú como hombre ves unos labios pintados y sí te llaman la atención. Claro que te llaman la atención. Sí, sí. Esas chavas que se besan y igual ya pasaron un ratito besándote y luego se vuelven a pintar el labio. Hijo, ¿lo agradeces? Porque dices, wow. Yo, Jordi, eso no lo sabía, fíjate. Sí, dices, wow. Porque depende, hay de todo. Hay hombres a los que prefieren que no tengas nada en la boca porque no les gusta que se embarren todos, ¿sabes? A mí me gustan ambas presentaciones. Yo creo que, yo, o sea, yo si fuera hombre me gustaría en ambas presentaciones. Sí. No, porque además una mujer natural está padrísima porque es tu pareja, ¿no? Al igual que, por ejemplo, hay mujeres que no les gusta besarse en la mañana cuando se despiertan. Y a mí sí me gusta si te tienes la confianza. A mí también. O sea, es como si te tienes la confianza, pero vas conociendo a la persona. Pero sí los labios rojos son muy sensuales. Bueno, no solo rojos, de diferentes colores. Claro. Son muy sensuales, ¿no? O cuando se ponen nada más el brillito, ¡oh! Ah, eso es riquísimo. El brillito es riquísimo. Sí, sí, estoy segura. Así. ¿Tú qué, tú qué? O sea, si tú quieres besar a alguien, ¿qué te pones? O sea, si quieres así, con tu gala, con tu novio. ¿Sabes qué? Un poquito como creo que es lo que traigo. Que es como un color muy natural. Ajá. Este. Y sí me gusta ponerme brillito también. Es que sí, es que hace que los labios se vean como más jugosos. Sí, sí, sí. Es un poco como una mezcla entre comida, ¿sabes? O sea, de que los colores sean llamativos y que se vea jugoso y delicioso. Pues es que por eso es el famoso, Marta, hoy te voy a comer. ¡Ah! O sea, esas frases que le dices a tu pareja. Claro. Oye, hoy te quiero comer a besos. Hoy te quiero comer a besos. ¡Ay, qué rica frase! Es una frase deliciosa. ¿Y si te puedes comer a alguien a besos? Ah, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¡Ay, Jordi, qué padre! Oye, no me vas a hablar así. ¡Qué rico! No, me quedé pensando en los besos que da uno actualmente, ¿no? O sea, y sí, la verdad es que sí. Y siempre es diferente también. Eso es lo que está padre. O sea, que puedes explorar diferentes tipos de besos y con tu pareja compartir esas cosas. Y si no tienes pareja, cuando sales y conoces a la persona, el primer beso creo que nunca lo vas a volver a repetir. Siempre va a ser ese primer beso. Yo por eso no soy fan de dar los primeros besos en lugares así como X. Creo que es importante dar un beso en un lugar que te vas a acordar. Sí, estoy de acuerdo. Sí. Está padre. Oigan, mándenos correos. Por favor, a ver el correo para que la gente nos pueda mandar sus comentarios, que nos manden sus anécdotas. Y para poder leer, compartirlos, para estar en contacto con ustedes, miren, es contactodetodonmucho.gmail.com Contactodetodonmucho.gmail.com Casi nos acabamos todo el teclado. Contactodetodonmucho.gmail.com No, y también en nuestras redes sociales estamos escuchando, leyendo sus comentarios también y preguntando, ¿qué otros temas quieres que hablemos en nuestros siguientes episodios? Y Jordi y yo los tomamos en cuenta y los platicamos. Completamente de acuerdo. Oye, Jordi, ya me voy a comer, ya me dio hambre con tanto hablar de besos. Te vas a ir a comer. Oye, último comentario que le quieras decir a la gente de besos. ¿Tu última reflexión de su kill? Yo creo que mi última reflexión es que no tiene nada que ver con el tamaño ni la forma de tu boca. Creo que te debes de tomar tu tiempo en la primera vez que besas a alguien y en los besos en general, es riquísimo. Y creo que se vale romper cualquier tipo de reglas, la verdad. O sea, estás experimentando con otra persona, entonces está muy padre. Y creo que sobre todo, si hay esta como atracción y esta química, pues ya, con eso ya estás de gane. Completamente de acuerdo. Yo diría nada más, cualquiera se puede convertir en un buen besador o buena besadora. Si ustedes sienten que no lo hacen bien, no pasa nada. Esto se puede aprender y se puede aprender muy bien y hacerte un experto. Creo que siempre hay que ser creativo, que es muy padre con tu pareja ir buscando también maneras distintas para irlo sorprendiendo y que te sorprendas tú. Y que creo que es extremadamente importante un beso y el preámbulo, el beso y el faje. Tan importante que ya tener sexo y a veces hasta más importante. Porque aquí puedes hacerlo el tiempo que quieras y lo otro tiene también, puedes aguantar muchísimo. Eso no es, no se trata de eso, sino que es muy sensual. Siento que es un complemento, no es que algo sea mejor que el otro. Que es un complemento igual de importante. El beso y el preámbulo que el sexo, sexo. Y yo sabes que sí creo que como besas, o sea que esos besos que vas dando, te va a dar una especie como de tip de cómo va a ser la persona en la cama. Sí, me quedo con eso. Sí, yo también, yo también. Gracias Martita. A ti. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias a toda la gente que está en el podcast. Si les gusta, compártanselo a alguien más. Y gracias a todos por estar tan pendientes. Gracias. Bye. Bye. Bye.